Hoy te quiero hablar de la sarcopenia, que es, cómo afecta a tu salud y a tu longevidad y qué puedes hacer para prevenirla. Pues la sarcopenia es una atrofia muscular, es una pérdida de carne, que decían los griegos, es una pérdida de músculo, tus músculos se hacen más pequeños. Y se ha visto que, según te haces mayor, esa pérdida muscular implica que tienes mayor probabilidad de morirte, mayor mortalidad, ¿vale? Y es una epidemia silenciosa, sobre todo en eso, en los ancianos, y que es prevenible, ¿vale? ¿Cómo es prevenible? Pues ejercitando esos músculos. Está relacionado con la fuerza. Se ha visto en estudios que incluso en sujetos de 80 o 90 años o más, cuando trabajan la fuerza muscular, mejora. ¿Y cómo lo miden eso? Pues, por ejemplo, con la fuerza de agarre, ¿vale? Con unas cosas que se llaman dinamómetros. Y esto está relacionado con otro concepto interesante, que es la dinopenia. ¿Y qué es la dinopenia? Pues la pérdida de fuerza, ¿vale? De sarcopenia, pérdida de músculo. Dineopenia, pérdida de fuerza. Por eso, cuando estamos midiendo la fuerza, usamos un dinamómetro como este. Que este es un aparato que te mide la fuerza de agarre. Tú haces así, fuerza todo lo que puedes, y aquí te sale un número. Pues esa es tu fuerza de agarre. Y se ha visto que la fuerza de agarre está relacionada con una mayor probabilidad de mortalidad. Cuanto más baja la tienes, más probabilidad tienes de morirte. Así que trabajar esta fuerza, sobre todo la fuerza de agarre, te ayuda a ser más longevo y a sobrevivir más a las enfermedades. ¿Qué problemas hay con esta sarcopenia? Pues que también está relacionado con otros problemas como la pérdida de masa ósea. Es decir, que tus huesos, ¿vale? Son cada vez más débiles y más frágiles. Y que te tiene más osteoporosis. Y muchas veces, cuando la gente mayor se rompe la cadera, no es que se caiga y se rompe la cadera. Es que, como los huesos los tiene tan frágiles, se rompen los huesos y por eso se caen. También, pues, con estos ejercicios de fuerza, mejorando tu fuerza muscular, también estresas a los huesos y haces que estos crezcan y estén más fuertes. Con lo cual, puedes trabajar las dos cosas a la vez. Ganar fuerza y músculo y ganar unos mejores huesos, más fuertes y sanos. También esta pérdida de masa muscular está relacionada, por ejemplo, con que haces menos actividad física. Te mueves menos, por lo que al final tiene más problemas, por ejemplo, de ganancia de grasa, metabólicos o del sistema cardíaco, ¿vale? Del corazón. Y cuando mejoras esta masa muscular, ejercitando los músculos, lo que haces es mejorar tu metabolismo, mejorar tu sistema circulatorio, hacer que los músculos utilicen mejor la glucosa que tomas y baja tu colesterol. Son todo ventajas. Y eso que no hablamos también a nivel mental, a nivel de estado de humor, a nivel de vitalidad. Que te sienta muy bien. ¿Y qué ejercicios puedes hacer para evitar la sarcopenia? Pues hay muchos, ¿vale? Básicamente ejercicios de fuerza. Si quieres obtener muchos beneficios con poco tiempo, es decir, ser eficiente, lo mejor es hacer pocas repeticiones que sean con contracciones excéntricas o isométricas. ¿Y cómo son esas contracciones? Pues te lo voy a explicar, ¿vale? Si tú tienes una pesa o una kettlebell como esto, tienes ejercicios de kettlebell por ahí en las tarjetas, pues por ejemplo, una contracción excéntrica es aquella donde tienes el músculo, ¿vale? Y lo estás estirando y a la vez se contrae porque tengo que sujetar la pesa. Esto es una contracción excéntrica. Es decir, si hago desde aquí, esto es excéntrico. Y isométrico simplemente es que no hay movimiento. Estoy ejercitando los músculos pero sin moverlo. Esto es una contracción isométrica. Pues esas dos son las que tienes mayor ganancia de fuerza, ¿vale? Con menos esfuerzo, entre comillas. ¿Qué más puedes hacer? Pues si quieres ganar potencia y resistencia, ¿vale? Haz repeticiones concéntricas a la máxima velocidad. ¿Vale? Por lo menos entre 15 y 20 repeticiones. Y las concéntricas, pues son el tercer tipo de contracciones que no te he explicado. Que son las típicas. Contracción concéntrica es esto, ¿vale? Esto, donde contraes el músculo y no se estira ni nada. Pues si haces repeticiones concéntricas a máxima velocidad, así vas a conseguir mejores ganancias de potencia y de resistencia. Y luego, un tercer grupo que puedes hacer es el que recomienda la American College of Sport Medicine. La ACSM, que es una de las entidades con mejor reputación del mundo. Y lo que recomienda es hacer dos veces a la semana, de 8 a 10 ejercicios. Y cada uno de estos ejercicios hacer entre 10 y 12 repeticiones, ¿vale? Te dejo ahí un poco estos tipos que te acabo de comentar. Pero si haces esto o cualquier otro ejercicio de fuerza que quieras, vas a ver cómo vas a evitar la sarcopenia, vas a mejorar tu masa muscular y tu fuerza muscular. Y eso va a hacer que estés más vigoroso, que estés mejor y que estés más vital y seas más longevo. Si tienes alguna duda o pregunta, pues házmela abajo. Hasta luego.